Señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, señores ministros, señoras ministras, señores gobernadores, señoras gobernadoras, compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que hoy están aquí presentes, invitados e invitadas especiales, a todos y a todas, muy buenas tardes. Hoy se cumplen 3 años que fuera sancionada, que fuera promulgada esta ley de servicio de comunicación audiovisual, se cumplen 3 años entonces de una ley profundamente comprometida con la ampliación de nuestra democracia, una ley profundamente comprometida con la diversidad, con la pluralidad, con la libertad de expresión, una ley profundamente comprometida con que en la Argentina puedan existir el conjunto de herramientas que permitan que nuestro pueblo tome la palabra, una ley que viene justamente a que las provincias puedan tomar la palabra, a que los municipios puedan tomar la palabra, a que las organizaciones populares sin fines de lucro puedan tomar la palabra, a que las universidades también puedan hacerlo, en definitiva a que el conjunto de nuestro pueblo, con sus distintos rasgos de identidad constitutivos, con su historia, con sus raíces, con sus anclajes territoriales, sociales, profundos, pueda tomar la palabra. Esta ley obviamente que tiene que ver con la profundidad de nuestra democracia, que tiene que ver con la diversidad, con la pluralidad, con la libertad de expresión, necesita, por supuesto, enfrentar las tendencias monopólicas, necesita enfrentar las posiciones dominantes y necesita enfrentar las concentraciones mediáticas que tanto daño le hacen a la libertad de expresión y que tanto daño le hacen a nuestra democracia. Y en ese sentido, como lo hemos visto durante estos tres años de sancionada la ley, hubo dos grandes ejes, uno que se pudo avanzar, cumplir con mucho rigor, con mucha profundidad y hay pasos extraordinarios dados y hay otro aspecto que evidentemente no se pudo avanzar justamente por quienes tuvieron acciones concretas para impedir el cumplimiento integral de la ley en función de cuidar sus intereses concentrados o sus privilegios. Vimos cómo se crearon 9 polos y 39 nodos audiovisuales que articulan a más de 750 organizaciones de todo el país. Vimos cómo se generó a través del Ministerio de Planificación, el BACUA, Banco de Contenidos y Audiovisuales Argentinos, que ya cuenta con más de 700 horas de contenidos originales digitalizados. Vimos cómo mediante el Fondo de Fomento Audiovisual se financiaron más de 400 obras y más de 2.000 contenidos audiovisuales a partir de la iniciativa de la cartera de planificación en articulación con la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional. Solo en Televisión Digital Abierta, desde 2009 hasta fines de este año, se llevarán invertidos 3.156 millones de pesos. 11.000 escuelas rurales ya cuentan con el sistema de televisión digital satelital. Lo que se traduce en que más de un millón de alumnos pueden disfrutar de sus contenidos diversos y plurales. Además, el Estado Nacional ya entregó más de un millón de decodificadores terrestres y se prevé que para fines de este año el 86% de la población del país contará con cobertura de señal digital gracias a la inmensa inversión realizada por todos los argentinos y argentinas. Vimos también como surgieron 42.9 series realizadas por más de 40 productoras, el 60% de las cuales están en las provincias fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Además, vimos como el sistema argentino de televisión digital terrestre interconectado por la Red Federal de Fibra Óptica en plena ejecución, desarrollado por ARSAT, permitirá un incremento en la calidad de imagen y sonido y la cobertura total del territorio nacional. Cientos de cableoperadores, pymes, produjeron más de 2.800 horas diarias de programación, generando más de 6.000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos en todo el territorio nacional. La industria audiovisual en nuestro país, gracias al impulso de esta ley y la firme decisión del Estado, genera más de 100.000 puestos de trabajo de calidad. Pero esta ley no solo ha generado un cambio importantísimo en materia de contenidos, también surgieron nuevos emisoras, nuevos protagonistas en el mercado y el paisaje de medios de comunicación de nuestro país. Es así como ya se adjudicaron 365 licencias de AM y FM y están en marcha concursos públicos para 295 radios sin fines de lucro y 392 comerciales en 381 localidades de Chaco, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis y San Juan. Ya se autorizaron 134 radios escolares y nuestros pueblos originarios ya tienen 24 emisoras autorizadas por el AFSCA. El AFSCA ya reservó frecuencias para 1.159 radios municipales y más de 50 universidades nacionales, las cuales también pueden tener canales de televisión abiertas. Además, 53 cooperativas ya tienen sus licencias para operar televisión por cable y otras 100 cooperativas tienen los trámites en curso. Todo esto es una síntesis, por supuesto apretada, del inmenso trabajo realizado a partir de la aplicación de la ley en los artículos donde se podía aplicar en función de que no había estado neutralizado por las acciones que recién explicaba. Estos son algunos, entonces, de los aspectos que están en marcha y que seguirán estando para darle curso en profundidad a la pluralidad y diversidad de contenidos y medios. Pero por supuesto que hay otro capítulo, que es el otro aspecto y al que se refiere el segundo video, que tiene que ver con la concentración de los medios, que tiene que ver con esos artículos que estuvieron frenados, como recién describíamos, que tiene que ver con la intención, esas tendencias monopólicas, esa concentración mediática, esa intención de pintar de un solo color la Argentina multicolor que es nuestra patria. Esa intención, entonces... Y en ese sentido, eso que fue frenado y que hoy está en marcha para aplicarse plenamente, para poder aplicar integralmente la ley, porque evidentemente necesitamos la aplicación integral de la ley, del conjunto de sus artículos para poder profundizar la democratización de la palabra, para poder profundizar entonces la diversidad y pluralidad y libertad de expresión que esta ley tiene como objetivo. Hay 5.000 licencias en la Argentina y hay 4.500 de ellas en 2.500 manos, en 2.500 titulares. Hay 2.500 titulares que tienen 4.500 licencias. Eso demuestra un promedio de menos de dos en cada uno de ellos. Y además, por lo tanto, no tienen ningún conflicto en lo que hace a lo que requiere la ley en términos de concentración o de propiedad mediática. Están por debajo, muy por debajo de lo que la ley exige, de lo que la ley plantea. Y hay, por supuesto, también otros sectores, otros grupos económicos que están por encima de lo que la ley tiene como permitido. Por supuesto que la ley habla de 10 licencias en el sistema de aire, 24 licencias en el sistema de cable y, por supuesto, el 35% como máximo de cobertura del mercado, justamente para evitar esa concentración que lesiona la libertad de expresión. Y entonces tenemos 25 grupos que tienen 250 licencias, que se exceden por otros motivos o también por las licencias. Hay una variedad de temas que lo hacen excederse y que, por lo tanto, tienen que estar dentro de los planes de adecuación. Tienen que cumplir con la adecuación que plantea la ley. Y estos grupos, estos 25 grupos que están por encima, que tienen más de lo que la ley prevé, han iniciado el proceso de adecuación, reconociendo, por supuesto, la ley y reconociendo, por supuesto, a la AFSCA como autoridad de aplicación de la misma. Y después, hay un solo grupo que tiene 250 licencias, que además de estar excedido muy por encima de lo que la ley prevé en términos de licencia, también está excedido en términos de ese 35% del mercado. Pero además de estar excedido, no reconoce la ley, no reconoce la AFSCA como autoridad de aplicación y, por lo tanto, se niega a cumplirla. Pero la Corte ha sido muy clara, la ley es para todos, la ley es para cumplirla, la ley tiene que ser igual y pareja para todos en la Argentina, y entonces el AFSCA tiene la misión de hacer cumplir esa ley. Y el 7 de diciembre, que es la fecha tope, que es la fecha máxima, que ha dado la Corte para terminar con esta cuestión de las cautelares que terminaban resolviendo la cuestión de fondo de hechos y no tenían un tope, ese 7 de diciembre es la fecha máxima para que todos los grupos, para todas las empresas, estén dentro de la ley presentando su plan de adecuación en el AFSCA. Hasta el 7 de diciembre, todos los grupos tienen que presentar el plan de adecuación en el AFSCA para estar dentro de la ley y recorrer el proceso de adecuación. Después de eso, el 8 de diciembre, quien no haya cumplido con la ley, está fuera obviamente de la ley, con los plazos para la adecuación voluntaria vencidas y tendrá el AFSCA entonces que actuar para garantizar el cumplimiento de la ley, para garantizar el servicio a la comunidad y por supuesto garantizar la fuente de trabajo. Esta es una ley además que tiene como profunda preocupación cuidar la fuente de trabajo porque es una ley además que fomenta mayores opciones laborales porque cuando haya diversidad en las distintas unidades productivas comunicacionales va a haber nuevas y mayores posibilidades laborales. Pero volviendo al tema, este es el objetivo que tiene el AFSCA, poder cumplir integralmente la ley. Suena raro tener que aclarar que hay que cumplir la ley, pero pareciera ser que para algunos hay que aclarar que la ley es pareja para todos. Por eso y para terminar, a 3 años de la sanción de la ley, para mí es un honor y un orgullo que la Presidenta haya pensado en nosotros para semejante tarea y responsabilidad, quiero reafirmar el compromiso entonces con esa historia militante de muchos y muchas que durante muchos años han trabajado y militado para hacer cumplir esta ley, para tener primero esta ley de la democracia que deje atrás esa ley oscura de la dictadura, quienes han militado con mucho compromiso para lograr la aplicación de esta ley en las organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales, académicas, universitarias, en el AFSCA, las distintas gestiones del AFSCA sobre esa historia, sobre esa militancia, nosotros nos respaldamos para dar los pasos que vienen, con ese compromiso militante y con el compromiso del mandato de la Presidenta, que es simple, sencillo y concreto, hacer cumplir la ley sin privilegios ni excepciones. Muchas gracias. www.afca.gov.ar AFSCA, estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación. www.afca.gov.ar